¡Buenos días Bruins! Hoy tenemos a Venus y a Victor con sus anuncios de la mañana. ¡Buenos días Bruins! Mi nombre es Venus. Mi nombre es Victor. Y hoy tenemos los anuncios de hoy. Los estudiantes del día de hoy son Michael Ernest, reconocido por la señora Tanner. Michael es una fuerza en el escenario, tiene poder y habilidad y es igualmente creíble como villano y como eres. El trabajo de Michael tanto en clase como en los ensayos es de primera categoría. Aprecio su energía, su sentido del humor y su voluntad de dedicar horas para asumir papeles importantes. Y Yutso also, reconocido por el señor Waltz. Yutso está siendo resistente, es capaz de recordar y analizar ideas de manera muy profunda. Disfruto muchísimo sus comentarios en las discusiones. Ustedes dos están siendo increíbles y apreciamos su arduo trabajo. Ven a la biblioteca a recoger tu camiseta y un regalo. Todos conocemos la clásica historia de la Bella y la Bestia. Lo llaman un clásico por una razón. Entonces, qué gran oportunidad para ver esta historia tan antigua con el tiempo. Porque nuestro increíble departamento de drama está interpretando la Bella y la Bestia el 8 y 11 de febrero. Los horarios de este espectáculo comenzarán a las 7 con una presentación especial adicional a las 3 pm el día 11. Los boletos se pueden comprar en línea o en la puerta. Sin embargo, compra boletos rápidamente porque esto se agotará rápido. Bueno, vamos con los deportes. Hoy por la noche tenemos a nuestros equipos de baloncesto de niña y de niño jugando contra el team en casa. El equipo de barcilla y de niña juega a las 5.15 y el equipo de barcilla y de niño juega a las 7. Sin embargo, siéntete libre de venir tan pronto como a las 3 y media para ver a nuestros equipos. De JB y sophomore jugar sus juegos. Esta es una excelente manera de salir de tu casa y pasar tiempo con amigos apoyando a amigos. Eso es todo para hoy, pues deja tu bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!